Descarrador Descarrador Siento mi fe Por los males Y los agravios Que tú me haces Por los males Y los agravios Que tú me haces Yo lloraré contigo Amén Mi desventura Tu gozado Mientras yo pobre Su culpa es por Tu gozado Mientras yo pobre Su culpa es por Anima Ay na 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 Ay na 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 Ay na 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 Ay na 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 Tú gozado Mientras yo pobre Su culpa es por Anima 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.